Soy Tony Stark Construyo grandes cosas Tengo una linda novia Y en ocasiones, salvo al mundo Entonces, ¿por qué no puedo dormir? Al elegirme, les hice una promesa Que defendería esta nación a toda costa El mandarín debe ser detenido No saben quién soy Los atacaré cuando menos lo esperen ¿Qué hará para detener estos ataques? El mundo estará al pendiente La pregunta, ¿dónde está Tony Stark? Todo es diferente ahora Debo proteger lo único que le da sentido a mi vida Y eres tú Señor Stark Hoy es el primer día De lo que queda de su vida Voy a ofrecerle una opción Desea tener una vida vacía O una muerte digna No eres un hombre No eres más que un maníaco No me das miedo No hay política detrás Solo la típica venganza Necesitamos refuerzos Ese es tu trabajo Llegaron mis amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!